Es siempre la desgracia, termina en la farmacia Es hora de cortarla, no lo pienses más ¿De cuál es el problema? El precio de la pena Ay, nada, nada, rico que la libertad Adiós, me voy Alguien que me espera en Paseo Colón Bienvenidos, me evita correr Porque yo soy lo que soy Y no me entiendas que yo cambie por vos Si me dejas, te prometo no me voy a matar Adiós, adiós Ya me fui Fuiste mi erodina, mi reina más divina Ya te abandonaste y hoy volvés para aquí Si soy el mismo vago, el mismo fracasado Un poco más delgado, pero voy de pie Adiós Me voy Me voy Y no me dicen, esa cristal ya llegó Yo te digo, te repito, me insisto en mi corazón Lo que hizo Y no me entiendas que yo cambie por vos Si me dejas, te prometo no me voy a matar Adiós 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 Adiós